... Hola, buenos días, me llamo Desiré... ...y os voy a presentar mi árbol genealógico... ...primero por parte de mi madre... ...y luego por parte de mi padre... ...y después algunas anécdotas... ...mi abuelo Juanito se casó con mi abuela Asunción... ...y tuvieron a mi madre y a mis tres tíos... ...Mónica, Sonia, Carolina y Juanito... ...luego por parte de mi padre... ...mi abuelo Jesús y mi abuela Isabel... ...tuvieron a Araceli, José Ramón... ...no, Mariales y Ana... ...mi tía Ana se casó con José... ...y tuvieron a mi primo Álvaro... ...mi... ...mi tía Mariales se casó con... ...Sergio, que tuvieron a... ...mi prima Vero, que el padre se le murió... ...y luego conoció a otro hombre... ...y... ...tuvieron a dos hijos que se llaman Diego y Daniel... ...y Daniel anda en silla de ruedas... ...eh... ...eh... ...luego... ...me tía Araceli conoció a... ...mi tío Miguel y tuvieron a... ...Migue y Mario... ...eh... ...luego mi prima Vero conoció a... ...Mingo y tuvo a Paula... ...y mis padres se conocieron y me tuvieron a mí y a mi hermana... ...y os voy a contar una anécdota mía... ...eh... ...a los nueve años... ...eh... ...me encontraba muy mal... ...eh... ...bebía mucho agua, iba mucho al baño... ...y... ...eh... ...me encontraba fatal... ...eh... ...eh... ...fuimos al médico y... ...y decían que tenía diabetes... ...que es un problema del páncreas, del azúcar... ...eh... ...eh... ...estuve allí una semana... ...eh... ...eh... ...y me tenía que pinchar... ...para verme la sangre... ...la glucosa... ...y me pincho insulina... ...que tiene el páncreas pero que no me funciona bien... ...eh... ...llevo así cuatro años... ...eh... ...alguna pregunta... ...eh... ...eh... ...bueno muchas gracias y adiós. ... 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